Y presento ahora a la querida Rebeca Pérez-Hugh de Belmont, hermosa como siempre. Buen día Bruno, Kevin y toda la teleaudiencia. ¿Cómo te bache? Muy bien. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? A ver. Bueno, tenemos una noticia especial el día de hoy. Estamos hablando de Mariah Carey, que ninguna emergencia de moda la detiene cuando está en el escenario, cuando estaba cantando para la presentación de Navidad, de Moet y Chandon's Holiday Celebration en Nueva York, tuvo un problema con su vestido, se desató en el medio del escenario y, por supuesto, su estilista, Wilfredo Rosado, le ayudó a arreglarse. ¿Cómo se llama el estilista? Wilfredo Rosado. Wilfredo. Sí, así mismo. Ah, Wilfredo. Bueno, le ayudó a arreglar. No, así, mete así el anglosajón ahí el idioma para modernizarlo a Wilfredo. Wilfredo. Suena tan ne, Wilfredo. A Wilfred, sería. A Wilfred, claro. En inglés. Es más sofisticado, Wilfred. Bueno, ahí vemos el momento donde básicamente le soltó a Mariah Carey parte de su vestido y todo su equipo, su glam squad, digamos, la ayudó para, básicamente, para ayudar en esta emergencia. Casi se le cayó todo el vestido en el escenario, lo que era este especial de Navidad. Y un vestido negro que cuesta casi 800 dólares, ¿verdad? Sí, no, es un vestido nada barato. Por supuesto, tiene tiras de cadena y uno se rompió a mitad de la... A una de las cadenas. Una de las cadenas se rompió a mitad de la actuación. Se rompió, entonces, lógico, la prenda se empezó a desprender, ¿verdad? Y ahí vemos cómo le están arreglando el vestido, su estilista, Wilfredo Rosado. A ver, ¿se llegó a caer el vestido o no? Solamente se cayó la tira y ahí él estaba arreglando en el medio del escenario. En plena actuación. Y ella seguía cantando. Sí, así mismo. Y le peinaban, solamente eso ocurre ahora, porque eso no existía antes. Claro, ella seguía cantando y ahí le estaban arreglando el vestido. Vos sabés que yo me acuerdo, hablando de este tipo de cosas, ustedes son muy jóvenes, ni existían, pero había un gran programa en la Argentina de televisión en blanco y negro, cuando la televisión era blanco y negro, que se llamaba El Especial, El Especial, y que lo conducía Silvio Soldán. Y en una de las coreografías, porque había una coreógrafa, una bailarina extraordinaria, que se llamaba Ambarla Fox. Ambarla Fox es madre de Reina Rich. Ah. Así mismo. Bueno, vos ya sabés quién fue, quién es Reina Rich. Sí, sí. Que fue esposa de Nicolás Repeto, que hicieron todo su programa acá por muchos años en Asunción, en Canal 13. Bueno, me remonto a mucho tiempo atrás. Y en El Especial, ella que era espectacular, esta mujer. Se le rompió el vestido. Con un busto fantástico, ¿verdad? No, se le cae uno de los breteles, era solamente... Y en televisión en vivo. En vivo, pero ella seguía bailando, no es que entraban ahí, no entró nadie a tratar de... Arreglarla. No existía eso. No existía. Eso vos sabés que no se me olvidó nunca. O sea, se quedó grabado en tu memoria en ese momento. Pero espectacular. Y ahí vos ves el profesionalismo. Claro, el show continúa siempre. El show continúa siempre. En este caso, para Mariah Carey, el show continúa con los estilistas. Bueno, ¿qué pasa con Shania Twain? A ver. Buenas noches. Se llevó a cabo los People's Choice Awards 2022. Y ella, por supuesto, fue homenajeada en esta celebración. Shania Twain fue homenajeada por su icónica carrera con el premio de Music Icon o Ícono de Música. Ícono de la música. Sí. Sí, sí. Y bueno, de la música, definitivamente fue la noche de Shania, ya que todas las miradas estaban en ella desde que llegó en la alfombra roja con este look muy Shania Twain. Sí. Y por supuesto, hasta el escenario, lo que fue su performance o su actuación. ¿Esto dónde fue? ¿En Los Ángeles? ¿En Las Vegas? ¿Dónde fue esto? Los People's Choice Awards creo que fue en Los Ángeles. Y por supuesto, estuvieron muchas celebridades. Estaba también Ryan Reynolds, que recibió un premio importante. Varias celebridades también que ganaron premios y no pudieron asistir. En este caso, Lizzo fue una de las artistas que sí estaba presente y ganó el premio de canción del año del 2022. Y también The About Done Time y People's Champion Award, que sería el campeón de las personas o de la gente, digamos. Bueno, y también Taylor Swift se hizo acreedora de otra premiación al álbum del 2022, Midnight, y The Kardashians Reality Show del 2022. Sí, y también Khloe Kardashian, estrella del reality del 2022. Sí, impresionante. Y quiero mostrar lo que fue la actuación de Shania Twain, porque tenerla de vuelta fue definitivamente una sorpresa. Bueno, aquí vamos. Recibió el premio de Music Icon y aquí vemos cómo esta actuación se viralizó en todas las redes sociales. A ver. This is what a woman wants. Woo! Any man of mine better be proud of me. Any man of mine can steal that love. I can be the link for a date that's mine. But you better be on time. Any man of mine will say it fits just right. And I ask you stress just a little too tight. The thing I do is say it'll be okay when I'm a bad hair day. And if I change my mind a million times, I want to hear him say yeah, 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 yeah. I like it the way any man of mine. Shania Twain, Shania, 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 claro, me corregí muy bien, Shania Twain. Bueno, y aquí llegan los Piratas del Caribe, que es Caribe 6, la edición número 6 de Piratas del Caribe que sigue en marcha. ¿Es así o no? Bueno, sí, anteriormente hablamos de que ya habían cancelado el proyecto de Piratas del Caribe 6 con la actriz Margot Robbie, pero recientemente un productor justamente de la saga confirmó que sigue en marcha este proyecto sin Margot Robbie, pero nuevamente con el actor icónico de su papel Jack Sparrow, así mismo Johnny Depp estará en este nuevo proyecto Bookerman, que es básicamente el productor detrás de las 5 películas de la saga Piratas del Caribe. Hasta ahora dijo que no hay nadie mejor informado sobre este proyecto que él, así que ya el proyecto está en marcha. Y en la última declaración que dio en una reciente entrevista a Collider, aclaró que ha pasado la película con el escritor Robbie, que fue uno de los creadores del personaje de Jack Sparrow. Y también habló con Ted Elliott, uno de los creadores del personaje y guionista en las 4 primeras entregas de la saga. Así que el problema es básicamente cuál será la historia y también cómo van a recuperar a este personaje. Y para que sea interesante nuevamente, porque sí hay muchos fanáticos de la saga y es emocionante volver a ver al actor Johnny Depp nuevamente con su icónico rol de Jack Sparrow. Bueno, Piratas del Caribe número 6 llegando. Muchas gracias, querida Rebeca. Gracias a vos, Bruno. Tenemos un invitado de lujo acá que va a estar en minutos, Theodore Simpson, fundador del movimiento Libertas, del Partido Liberal Radical Auténtico. Y él dice, tenemos la convicción de que la ciudadanía paraguaya tiene derecho a encontrar la felicidad en nuestra tierra. A ver qué nos va a decir este señor de apellido Stimson que desea ser también senador en el 2023.